Todos coinciden que es una maniobra desesperada. Los abogados de Dani Alves sabían que no iba a ser fácil lograr la libertad provisional de su defendido. Es que, al parecer, las pruebas recolectadas hasta ahora por el Juzgado de Instrucción 15 de Barcelona no estarían dejando lugar. A dudas sobre lo ocurrido el 30 de diciembre en el lavabo del área VIP de la discoteca Sutton. Es por eso que a Cristóbal Martel, contratado por Dani Alves por ser uno de los mejores abogados penalistas de la ciudad condal, se le ocurrió una estrategia desesperada para evitar que el exjugador del Barcelona FC sea condenado por la presunta violación de una joven de 23 años. Y, al parecer, no importa si la estrategia cruza los límites no solo de la moral sino también de la ciencia. Así las cosas se ha sabido que la defensa del astrofutbolístico apelará a que la existencia de flujo vaginal en la víctima demostraría que la relación habría sido consentida. Un argumento al que más de un abogado recurre en sus alegatos cual manotazo de ahogado cuando los casos, como al parecer sucede con el de Dani Alves, están prácticamente perdidos. Es que, además de ser una actitud de una gran bajeza a los ojos del público, como argumento de la defensa es un tanto endeble pues hay pruebas científicas que indican que la correlación entre una y otra situación no es tan directa como quiere hacer creer el abogado de Dani Alves. Diferentes investigaciones científicas y forenses, como las del experto en fisiología de la sexualidad Roy Lewis, demostraron que en muchas mujeres el cuerpo se protege de la agresión generando respuestas fisiológicas para aminorar el daño que está sufriendo. Es por eso que en algunos casos de violación se pueden encontrar rastros de flujo vaginal. Esa respuesta es totalmente involuntaria por parte de la mujer y de ningún modo significa que está consintiendo la agresión de la que es objeto. Además de que la víctima ha mantenido su declaración en cada una de las veces que se la ha solicitado, Dani Alves ha dado cuatro versiones diferentes de lo ocurrido, que van desde no conocer a la joven a reconocer que si hubo sexo con penetración. Es por eso que el argumento de que fue una relación consentida es lo único que lo libraría de una pena que puede llegar hasta hasta los 12 años de cárcel.